Buenas tardes para todos, pues como dijo Dianita, pues mi nombre es María Lucía Prado y soy bióloga de formación con una maestría en ciencias de biología y pues egresada de la maestría en educación de la universidad. Quiero compartir con ustedes, digamos, esto que yo he titulado qué es la alineación curricular y cómo lograrla, porque pues en algún momento yo inicié en la educación hace nueve años, de hecho terminé en la educación como de carambola porque nunca me imaginé que iba a ser profesora y terminé siendo apasionada de ello, por eso me metí a la maestría también y en algún momento empecé con esto de qué es el currículo, cómo se alinea, desde el colegio también nos hacían pues unos pedidos de revisar el currículo, pero pues como mi formación en un principio no era en pedagogía, pues a mí me estaban hablando como en chino, entonces obviamente empecé a hacer mi tesis, yo hice una revisión del currículo actual de ciencias naturales para pues poder alinearlo y pues lo presenté, entonces Dianita pues obviamente me ha pedido que compartiera con ustedes esto de la alineación, no es exactamente mi trabajo de grado, pero sí es algo que puede darnos luces un poquito aquello de la alineación o el diseño curricular para poder implementarlo en las instituciones educativas donde nosotros trabajemos, entonces para empezar pues si vamos a hablar de currículo, yo quiero pedirles a ustedes que ingresen al Menti a través del QR de sus celulares o si no tienen el celular o el celular no les funciona el QR, pues a través de menti.com con el código que les aparece aquí 28224652 y vamos respondiendo a esta pregunta que dice aquí que entendemos por currículo, para poder hablar del currículo pues tenemos que establecer qué es el currículo, pero antes de cualquier cosa yo quiero saber ustedes que entienden por currículo o en sus instituciones educativas como en los currículos, entonces para que porfa vamos ingresando y ya revisamos entonces las respuestas que ustedes tengan. Ay no, dice que cannot be found 282246, ah es que lo escribí mal, espero que no me voy a bajar por esto. Aquí ya tenemos dos respuestas, dice programa de estudios y es un esqueleto o estructura de temáticas relacionadas a una disciplina o asignatura específica. Ruta de la asignatura, es el conjunto de objetivos, métodos y planes que se esperan en un tiempo determinado desde un área, es el vínculo entre la cultura de la sociedad y la cultura académica, son todas las variables que confluyen para que se dé el proceso educativo en una institución, conjunto de patrones que rigen y dan direccionamiento a los aprendizajes esperados por parte de los educandos. Se entretejen en él las miradas de diferentes agentes que se alinean al proceso que permite el alcance de los objetivos, criterios, metodologías y procesos para la formación integral, una malla académica, las asignaturas que se ven en un plan académico que están relacionados con el PEI, documento institucional de carácter educativo que presenta los ejes temáticos para una lectura fácil y comprensible, conjunto de planes de estudios, programas y metodologías, integra un conjunto de objetivos, contenidos y criterios pedagógicos y didácticos. Bueno, aquí tenemos unas definiciones un poco distintas, unas muy concretas, los de programa de estudios o las rutas de la asignatura, otros que ya involucran el PEI, las metodologías, los procesos, los criterios, sí, la, como el, como el, como el, como se entretejen las, las, los componentes aquí, hablaban unos del, incluso del lugar de, de los educandos, aquí, planes de estudios, criterios, metodologías. Entonces, como vemos, pues el currículo es un concepto polisémico que tiene muchísimas definiciones y así mismo, pues tenemos que entrar a revisar. Si nosotros revisamos también la literatura, nos vamos a encontrar muchísimas definiciones, así como unas muy concretas, como las que algunos plantearon, como otras muchísimo más estructuradas, más complejas. Entonces, aquí yo traje algunas de las que se encuentran. Obviamente, si estamos aquí en Colombia, pues tenemos la del Ministerio de Educación Nacional, y esta dice que es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Aquí no solamente nos están hablando de los contenidos, sino también de esas formas en los que vamos a llegar y estamos dando un contexto también de donde se da. Otro, como de Subiría, por ejemplo, dice que aquí también entran a dialogar la teoría y la práctica y es básicamente la praxis de la educación. Entonces, también están las ideas, las acciones, las intenciones y los logros. Y aquí ya también es como otra mirada. Tenemos a Zabalsa, que no me dio aquí la opción, se inhabilitó. Pero digamos que en él también entran a confluir muchas cosas desde el contenido, pero también desde la manera en la que se abordan esos contenidos y esas temáticas estructurados, obviamente, en la manera en que se deben dar año tras año. Si hablamos, por ejemplo, de un colegio o de programa, no de programa, de curso a curso, cuando hablamos de la universidad. Angulo, digamos que tiene tres diferentes concepciones del currículo. Uno que es el más básico, que es básicamente el contenido y es la suma de los contenidos o los temas de acuerdo a una forma estructural de cómo se deberían dar. Otro que implica, obviamente, lo conceptual y lo disciplinar, pero incluye el contexto en el que idealmente se debe desarrollar esa labor educativa. Y está el currículo como realidad interactiva, que se da de una construcción conjunta, donde están los profesores y los alumnos, y no solamente viene del profesor quien diseña el currículo de su curso, sino que incluye también la percepción de los alumnos y, digamos, que permite hacer esos ajustes y modificaciones de acuerdo también a las necesidades que ellos tienen y a las conexiones. Y tenemos, por ejemplo, aquí la de Fontán, en el cual él plantea la teoría curricular teniendo en cuenta el lugar que se le da a la evaluación. Entonces, tenemos, por ejemplo, la teoría curricular técnica, en donde la evaluación no tiene nada que ver con el desarrollo didáctico. Una cosa está por un lado y el otro por el otro. Tenemos la teoría curricular práctica y aquí, en este caso, se centra más en el por qué, en el cómo y en el para qué de lo que se aprende, más allá del contenido o del qué aprenden los estudiantes. Y, por otro lado, tenemos la teoría sociocrítica, en donde la evaluación del currículo mismo permite que se hagan, y la enseñanza del aprendizaje, permite hacer ajustes sobre ese diseño curricular. Entonces, volvemos a lo mismo. No solamente entran a jugar los docentes, sino también los alumnos, la institución, etcétera, para, digamos, trabajar sobre un currículo que es cambiante. Si bien vemos, pues tenemos teorías curriculares muy distintas, distintas, pero todas guardan elementos en común. Y es, o son, que todos ellos constituyen elementos con los que las instituciones educativas cuentan y les sirve básicamente para estructurar y para organizar la manera en la que se desarrollan los cursos, las clases, etcétera, y que idealmente no deben ser documentos muertos, ¿sí? No es que entonces el colegio o la universidad o el instituto, cuando se funda, creó el currículo y eso se quedó allí y nunca más se volvió a revisar con el paso del tiempo, sino que implica, obviamente, cómo va evolucionando, una revisión, unos ajustes, que se actualice, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hay unos aspectos que deberían considerar los currículos. No siempre pasan, pero idealmente deberían, por ejemplo, considerar aspectos como las promesas de valor que ofrecen las instituciones educativas. Y dentro de estas promesas de valor, entonces tenemos, por ejemplo, la misión y eso que nosotros como institución le vendemos a los estudiantes o a las familias de las estudiantes cuando ingresan, porque les decimos que los egresados de nuestra institución van a ser de esta o esta manera y eso es la promesa de valor. Y yo tengo que plantear ese currículo, pues apuntándole precisamente a esa promesa de valor. Ahí, obviamente, también está o permean el PEI, o sea, el Proyecto Educativo Institucional de la institución. Obviamente, no puede estar ajena a eso que queremos lograr y dentro de eso tenemos los fundamentos pedagógicos. ¿Cómo concebimos nosotros la educación? No es lo mismo la manera en que una institución concibe la educación, incluso la evaluación y, asimismo, pues nuestro currículo va a variar. Por eso es que las instituciones tienen la libertad de diseñar ese currículo pensando precisamente en esa filosofía que ellas tienen. Y, obviamente, el contexto en donde se desarrollan, ¿sí? No es lo mismo el currículo de un colegio público en Cali con un colegio público en La Guajira o en Finlandia, ¿sí? O sea, puede que hayan contenidos similares, etcétera, pero el contexto donde están nuestros estudiantes también implica que el currículo, pues, sea distinto. No se trata de coger un currículo y llego aquí, lo pongo y esto me tiene que funcionar porque allá les funcionó. No, o sea, la realidad de cada institución obviamente implica esa estructura curricular. ¿Listo? En ese sentido, pues, cuando nos hablan de alineación curricular, pues, es importante entender qué es la desalineación. Y entendemos cómo desalineación curricular cuando no hay una coherencia entre ese currículo y, por ejemplo, el PEI del colegio, la misión, la visión, ¿sí? Entonces, nosotros ofrecemos una cosa, pero el currículo dice que trabajamos de otra. Entonces, ahí hay una desalineación. O nos puede pasar que el currículo esté súper alineado con el PEI, con la misión, con todos los fundamentos pedagógicos, pero cuando vamos a revisar las prácticas pedagógicas o lo que en realidad sucede en el aula, pues, una cosa va por un lado y otra por otra, ¿sí? Muy lindo el papel divino, pero vamos a ver a los maestros y nada que ver con eso que nosotros estamos proclamando. O también nos pasa que la evaluación está desalineada. Entonces, nosotros vamos, les enseñamos a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes adquieren un aprendizaje, ¿sí? Lo logran, alcanzan, desarrollan unas competencias, pero cuando los vamos a evaluar, es estamos evaluando una cosa totalmente diferente. Entonces, ahí estamos hablando de ejemplos de desalineación. Y porque se presenta, pues, hay muchísimas razones por las cuales se puede dar esta desalineación. Las más comunes puede ser, por ejemplo, cuando hay un desconocimiento del PEI. Entonces, tenemos profesores, maestros que ingresan a una institución y que no conocen el PEI. Ellos van a empezar a dar sus clases como ellos creen que van. Y, pues, obviamente, si yo no conozco lo que se supone que debo lograr, pues, obviamente, cualquier camino, pues, para mí es correcto. Entonces, ahí se empieza a presentar la desalineación. O nos pasa también en las instituciones, que como decía hace un rato, pues, creamos el currículo divino perfecto, pero allí se quedó archivado. Y a pesar de que está escrito, pues, nadie lo revisa, nadie lo actualiza. Entonces, cada vez y con el paso del tiempo, vamos quedándonos más distantes de eso que nosotros tenemos escrito, ¿sí? Cuando no hay acompañamiento a los docentes, y esto nos puede pasar en ambos sentidos. El profesor que lleva 30 años en la institución o el profesor que acaba de llegar. Entonces, el docente que lleva 30 años en la institución y sigue haciendo la misma clase 30 años uno después del otro, se queda con esas prácticas, pero si el currículo ha sido modificado, pues, obviamente, no hay coherencia entre lo uno y lo otro. O, volvemos a lo mismo, el que acaba de llegar, no sabe, no conoce, viene y trae las prácticas que hacía en otra institución, porque allá le funcionaban, que no quiere decir que estén mal, pero de pronto, dentro del contexto, de acuerdo al PEI y a los fundamentos de esta institución, pues, no van como en tanta coherencia. Cuando no tenemos diálogo entre nuestros maestros, bueno, muchísimas razones. Y aquí también es importante recordar o tener claro que esto es súper común. O sea, uno decir, ¡ay, no, el currículo nunca nosotros somos súper rigurosos con esto y nuestro currículo está súper alineado! Eso es el ideal, pero cada vez es más común que nos vayamos distanciando de ese currículo prescrito, o sea, lo que está en el papel. Y cuando vamos a ver, pues, la realidad es otra. Entonces, no hay que asustarnos porque nos pase, sencillamente, pues, tenemos que saber cómo hacerle frente a esta situación de desalineación curricular. Y ahí es cuando nosotros decimos, bueno, ¿y ahorita qué? O sea, yo ya me di cuenta que el currículo está desalineado, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pasa muchas veces con los cargos directivos de las instituciones donde, bueno, toca revisar esto, o el coordinador pedagógico, vea, usted tiene que alinear el currículo, listo, ¿y yo qué hago? Pues, la clave aquí y el principio es que hay que volver a la esencia. Al volver a la esencia, ¿de qué? De la institución, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros profesamos. Entonces, ese es el primer paso. ¿Por qué toca volver a esa esencia? Porque es que nos toca hacer una confrontación. Y vamos a confrontar tres cosas claves. El deber ser, el decir y el hacer. Brevemente, el deber ser, pues, ese es el como ideal, ¿sí? Es eso que nosotros como institución vamos a, o decimos que debe ser. Nosotros vamos a enseñar de tal manera, nos vamos a enfocar en el aprendizaje activo, concebimos la evaluación como un proceso constante, etcétera. Eso es lo que nosotros decimos como institución. Ese es el deber ser, el ideal. Y tenemos el decir. Y el decir está puesto desde el maestro, ¿sí? Nosotros pensamos que hacemos esto. El maestro piensa que está logrando esto, que está enseñando de tal manera que los estudiantes están llegando o desarrollando estas competencias de una manera. Y tenemos el hacer, que es lo que en realidad perciben los estudiantes o lo que en realidad sucede en el aula. Porque vuelve y juega dentro de la planeación del maestro, pues hay una cosa, pero cuando vamos al aula no siempre se cumple eso que nosotros tenemos planeado. Entonces tenemos esos tres frentes y tenemos que hacer esa confrontación, ¿sí? Pero, ¿cómo vamos a iniciar? Bueno, importante aquí es reconocer lo que ya tenemos. Suele pasar que decimos, no, este currículo no sirve para nada, está súper desalineado, más vale botemos esto y volvamos a arrancar. No, o sea, ya tenemos una base. No necesariamente tenemos que tirar eso a la basura y ya. Sino que podemos partir y reconocer eso que ya tenemos, ¿sí? Pero también es importante aquí que revisemos un marco institucional, que es lo que nos va a dar la pauta, y obviamente establecer un marco teórico y un marco conceptual. Esto nos va a permitir entonces tener ese marco de referencia que es ese deber ser. Normalmente tenemos tres frentes, no son los únicos, pero digamos que son como los principales. Tenemos ese marco conceptual que está dado, por ejemplo, desde lo que hicimos ahorita, que entendemos por currículo. Una institución puede establecer que para ellos el currículo es solamente el listado de contenidos en la manera en que se van a enseñar. Eso es válido, ¿sí? Pero hay otra institución que considera que el currículo va más allá, que implica también las metodologías, las estrategias, la evaluación, todo eso. Entonces, obviamente, como institución debo tener claridad qué es el currículo para nosotros y de ahí, pues entonces, sé cómo debo plantear el currículo. ¿Sí? Lo mismo pasa. ¿Vamos a hacer un currículo por competencias, por contenidos? Bueno, eso lo tendrá que definir la institución. Entonces, tenemos que tener ese marco. Obviamente, si decimos que vamos a hacer un currículo por competencias, pues igual hay n cantidad de definiciones de competencias. Entonces, también es importante que establezcamos qué es una competencia para la institución. Eso nos va dando línea y nos va dando claridad en el proceso de hacer esta alineación curricular. Lo mismo nos pasa con el diseño curricular. ¿Cómo vamos a hacer el diseño curricular? También hay muchas formas de hacer el diseño curricular y no podemos pedirle a unos maestros que hagan el diseño curricular de una manera y otros de otra o que quede a criterio de cada cual, sino que debe haber un alineamiento institucional de cómo hacer ese diseño curricular para que haya la coherencia. Estamos hablando de lo conceptual. Tenemos lo institucional, que volvemos a lo mismo. Ahí es lo que somos nosotros como institución y pues entra a jugar el PEI, la misión, la visión, los fundamentos pedagógicos, lo que nosotros concebimos como educación y como evaluación y obviamente lo que les decía, lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Pues ya tenemos unos planes de estudio que pueden ser viejitos, lo que sea, que de pronto hace ratico no lo revisamos, pero ya tenemos una base, el currículo actual. Los perfiles de ingreso, lo que hemos establecido desde cada una de las áreas, desde cada uno de los cursos, desde la institución misma sobre el perfil de ingreso de nuestros estudiantes. Y obviamente tenemos lo normativo, entonces tenemos, pues nos rige el Ministerio de Educación, entonces tenemos en algunos casos estándares del Ministerio, algunos casos tenemos BDA, no sé, dependiendo pues del contexto, entonces por ejemplo si estamos hablando de ciencias, entonces tenemos las grandecías de la ciencia, si estamos hablando de enseñanza de lenguas extranjeras, entonces tenemos el marco común europeo, bueno, etcétera, dependiendo de cada caso, entonces estos son como los tres frentes que uno entra a revisar para establecer ese marco de referencia donde nos vamos a mover y donde sabemos que ahí nos tenemos que mantener, nos tenemos que mantener si nos salimos de ahí, pues entonces empezamos nuevamente como a desalinearnos de nuestro currículo. Y entonces es considera que se debe no sé, impartir la clase, qué es lo que él percibe, qué hace en el aula y esto, pues hay muchas maneras de recoger esta información, aquí les menciono algunas, sí, entonces yo puedo hacer encuestas a mis maestros y preguntarles cómo lo hacen, qué competencias comentan, qué estrategias didácticas, etcétera, etcétera. Es la manera más fácil porque pues a veces uno les cierra las preguntas y recopilas la información y sistematizarlas es más fácil, pero también puedes hacer o pueden hacer entrevistas estructuradas o semiestructuradas también en aras de conseguir toda esa información de lo que el maestro planea para llevar al aula. La revisión de las planeaciones también es una de las estrategias que puede funcionar entre otras y esto lo tenemos también que comparar con el hacer, el hacer puesto en términos de lo que realmente pasa, volvemos a lo mismo, no siempre lo que está en la planeación es lo que se lleva al aula de clase por muchas razones, sí, y a veces el maestro puede pensar que sus estudiantes o que está planeando a través de la indagación, pero cuando uno va a ver los estudiantes solamente lo están leyendo como una clase magistral, el profesor les puso a leer un texto y de ahí para allá se agarró a explicar una cosa, lo percibo así, pero lo que en realidad están recibiendo los estudiantes son otra cosa y aquí es importante, dime. Profe, qué pena, es que se está entrecortando un poco, se te va un poquito la señal entonces varios ya nos comentan que se va a ir para la cámara un minuto, qué será, no, pues igual cuando lo hay internet, no hay internet, no hay que hacer. Pues, bueno, pues voy a apagar la cámara a ver si de pronto y me dicen, ¿vale? Vale, profe, gracias. Dale, entonces, les decía eso, entonces, pues hay que contrastarlo con lo que en realidad se percibe y lo que en realidad está pasando en el aula de clase y pues también hay estrategias como las mismas encuestas o las entrevistas y las observaciones de clase, ¿sí? Cuando ya vamos, no sé, como directivo, coordinador, etcétera, a ver, o como par, porque también podemos hacer observaciones de clases como o trabajar con pasando en el aula. Esto también nos permite identificar qué tan cercano o lejano estamos de cumplir con esa promesa de valor o cumplir con ese perfil de egreso que nosotros establecemos para nuestro curso, para nuestro colegio, institución. etcétera. ¿Listo? Ese contraste entre lo ideal planteado desde ese marco de referencias, de esas promesas de valor con lo que en realidad sucede, puesto en términos de la práctica docente y lo que los estudiantes en realidad están percibiendo. y ahí entonces nosotros vamos a ir identificando esas brechas. Les estaba diciendo que cuando nosotros hacemos esta comparación entre ese deber ser planteado desde lo que la institución proclama con el decir hacer de los maestros y el hacer en realidad de lo que se lleva al aula y lo que perciben los estudiantes, entonces tenemos ese comparativo entre el ideal y la realidad que nos permite identificar las brechas y que nos deja en evidencia qué tan alineado o desalineado está nuestro currículo, ¿sí? Qué tan cercano o distante está ese currículo prescrito del oculto y obviamente nos deja saber cuáles son esos puntos donde tenemos que entrar a trabajo, ¿sí? Entonces ya con eso tenemos claridad y podemos empezar a diseñar, ajustar, bueno, como queramos llamarlo, pero es importante que siempre tengamos en cuenta aquello que nosotros necesitamos o pretendemos que nuestros estudiantes logren y aquí lo podemos llamar como queramos y nosotros tenemos la competencia de egreso, pues lo tenemos que tener siempre ahí, ¿cuál es ese perfil? O sea, siempre tenemos que tener ese norte a donde nosotros vamos a llegar con nuestro currículo, ¿sí? Obviamente sin salirnos nunca de ese marco referencial, por eso es importante arrancar por establecer ese marco referencial que me permite saber hasta dónde puedo llegar. Vuelvo y lo digo, partimos siempre de lo que ya existe, es raro que tengamos que tirar todo a un lado y arrancar de cero, sino partir de lo que ya existe y de acuerdo a esas brechas que hemos identificado, pues ir apuntándole a cerrarlos, ¿sí? Y aquí la recomendación también es que vamos de lo general a lo específico. ¿Qué nos pasa? Nos pasa muchas veces que fraccionamos las cosas, entonces yo me ocupo de mi pedacito y entonces después le sumamos el pedacito del otro maestro y es la suma de pedacitos y entonces desde ahí, entonces ahora sí establezcamos cómo es que van a salir los estudiantes. No, vamos de lo macro a lo micro, vamos de aquello que ellos tienen que lograr, esa competencia de egreso, ese perfil de egreso y nos vamos devolviendo a lo que se debe aprender en cada curso, en cada nivel, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso también nos va a permitir mantener esa progresión porque si tenemos por ejemplo la competencia de egreso y es esa competencia general, de ahí podemos establecer las competencias específicas y bajarnos ya a los objetivos de aprendizaje que también es importante haya una progresión, debe estar pensado de manera conjunta porque si pensamos el pedacito pues obviamente vamos cada uno para su lado y ahí se nos pierde el norte y también es importante recordar que cuando estamos hablando del currículo no solamente nos debemos centrar, bueno, no solamente no, depende obviamente de la concepción del currículo que se tenga pero idealmente no debe centrarse solamente en el saber conocer sino también considerar el hacer y el ser para que pues digamos sea como esa mirada más holística. Por último no podemos dejar de verificar esa coherencia, nos pasa que vamos avanzando en ese diseño curricular, en esa revisión y se nos olvida devolvernos entonces como que uno va avanzando y después es que se da cuenta que dejo cosas pendientes entonces siempre debemos estar cada cosita que hacemos devolviéndonos y revisando que haya coherencia que esté dentro de ese marco referencial etcétera. ¿Puedes pasar de Anita? Muy bueno, eso entonces digamos que nos permite visibilizar esa macro y esa meso estructura que en algunos casos no hay que cambiar pero en algunos casos hay que hacer ajustes y con eso ya pasamos a la micro la estructura micro curricular no al contrario tenemos lo macro lo meso y ahí sí pasamos a lo micro y es importante que siempre tengamos presente el qué van a aprender el cómo el por qué y el para qué ¿sí? Y en ese sentido tenemos que ir cerrando las brechas dentro de ese marco de nada me sirve que el estudiante aprenda X tema o X concepto si yo en la institución estoy diciendo que mis estudiantes aprenden por ejemplo a través de organizaje activo pero yo no considero ese cómo lo voy a hacer y entonces el maestro llega y arranca a dar clases magistrales entonces ahí volvemos a lo mismo esa incoherencia debo detectar esas brechas y con eso voy cerrando teniendo siempre presente eso cuando yo ya he hecho esa revisión y esa alineación en teoría no para allí yo tengo que entrar a implementar pero el implementar no es solamente llevar al aula sí porque a veces nos confundimos y decimos ah no ya está entonces ahora sí vamos y que ya el maestro lo haga antes de poder llevar al aula tienen que pasar muchas cosas volvemos a lo mismo a verificar esa alineación siempre nos debemos estar devolviendo sobre eso que vamos avanzando eso así como un pasito para adelante uno para atrás tres para adelante nos devolvemos un poquito y es normal no es retroceder no es perder el tiempo es que nos vamos dando cuenta a medida que avanzamos que uy de pronto aquí el objetivo está de una manera que no era venga que lo tengo que cerrar un poquito porque me estoy me estoy yendo por otro lado entonces volvemos a esa verificación y obviamente esto lo tenemos que compartir y tenemos que capacitar a los docentes ¿qué pasa? muchas veces cuando se hacen estas alineaciones en eso estas revisiones curriculares pues queda en cabeza de algunos directivos o de algún grupo de personas que vuelve y juega estructuran un documento súper lindo muy bueno todo alineado pero cuando llega al aula pues eso no se cumple ¿sí? si no se comparte eso que se está haciendo o que se logró hacer en esa revisión con los maestros quienes son los que efectivamente llevan al aula pues no hay alineación ¿sí? si no los capacitamos ellos van a seguir haciendo lo mismo que siempre han hecho y pues vamos a volver a continuar con esa desalineación entonces tenemos que reunirnos con ellos y poderlo trabajar compartir socializar incluso muchas veces dentro de este compartir y capacitar nos damos cuenta de aspectos que tenemos que volver a corregir entonces nos toca devolverlos y finalmente pues ya obviamente ejecutar pero cuando estamos hablando de esto también tenemos que estar hablando de una evaluación constante ¿por qué? porque vamos evaluando vamos validando lo que se está haciendo y eso implica devolvernos y volver a hacer ajustes o sea esto es constante y no podemos decir nunca que el currículo está terminado y perfecto está terminado en este momento pero en una semana o sea eso es cambiante ¿sí? año tras año deberíamos estarlo haciendo continúa por Fadeana gracias y aquí es importante hablar sobre la evaluación del currículo yo creo que en cuanto a evaluación así como nos pasa con el currículo nos pasa también con la con el la enseñanza y el aprendizaje la evaluación no debe ser concebida como algo que ocurre solamente al final sino que idealmente debe hacerse de manera constante durante todo el proceso durante todo el proceso de revisión de rediseño de ajuste pero también durante la permanencia o la existencia de este curso ¿sí? si yo tengo que dictar un curso por 20 años pues durante estos 20 años tengo que estarlo evaluando ¿sí? porque si yo lo planteo y en 20 años no lo vuelvo a mirar pues no tiene sentido o si yo solamente evaluo el currículo cuando lo planteé y nunca más lo vuelvo a mirar claro en el momento en que lo planteé puede estar perfecto pero cuando ya lo llevo al aula es otra cosa entonces también es importante estar haciendo ahí y esto implica obviamente que constantemente nosotros estemos haciendo una recolección de información que nos va a permitir tomar decisiones en algún momento ¿sí? estas decisiones nos permiten obviamente modificar ese currículo mejorarlo o en algunos momentos tomar la decisión y decir este curso no va más porque pues no se está logrando lo que se quiere o ya no tiene ningún sentido por el contexto en el que estamos etcétera entonces eso nos permite pero necesitamos ser constantes en esa recolección obviamente cuando hablamos de esa evaluación del currículo pues entonces nos permite evidenciar qué tan correspondencia hay entre lo que nosotros prevemos lo que nosotros pensamos que hacemos y lo que realmente logramos pero también entre esas necesidades que se tienen cuando ofrecemos un curso no sé llámese lo que sea siempre hay unas necesidades para esos estudiantes que van a ingresar si efectivamente estamos cumpliendo esas necesidades de acuerdo al diseño que tenemos y también si estamos logrando ese objetivo del perfil de egreso de nuestros estudiantes con ese diseño que tenemos planteado entonces no puede nunca nunca podemos dejar del lado de la evaluación todo el tiempo tenemos que estarlo haciendo y no solamente al final como a veces nos pasa también en clase o lo que sea que evaluamos al final y bueno ahí no hay no hay ningún sentido pasas y ya entonces como para para ir cerrando es importante pues mencionar que el currículo o la alineación curricular permite pues en primer lugar que como institución podamos dar cumplimiento a esas promesas de valor que nosotros tenemos porque está garantizando esa coherencia entre ese deber ser y lo que en realidad se lleva a cabo ¿sí? que obviamente para lograrlo implica una revisión y un ajuste de esos currículos que todas las instituciones quieren y se requiere un marco de referencia desde lo institucional desde lo conceptual y desde lo normativo para poder estar claros en ese campo en el que nos podemos mover esto implica vuelvo y lo digo que sea constante que se revise que se retroalimente que se ajuste y por ende no puede ser estático el currículo no se nos puede quedar quieto en el papel tallado en piedra y nadie más lo volvió a mirar y obviamente esto es un trabajo que se debería hacer de manera colaborativa ¿por qué? porque en la institución no es una única persona la que trabaja sino que son muchas que aportan a esa formación de los estudiantes entonces idealmente ese currículo debe ser revisado de manera colaborativa que sabemos que a veces entre más son es más difícil con ese reacuerdo sí pero tampoco es recomendable que quede solo en cabeza de una única persona ¿por qué? porque también sabemos que ese diálogo pedagógico es súper enriquecedor que amplía la perspectiva y que nos permite darnos cuenta que hay muchas maneras de hacer las cosas y de llegar con eso entonces cerramos les agradezco mucho y pues creo que podemos pasar a las preguntas por ahí en el chat habían puesto bueno aunque unas preguntas se fueron contestando de cómo resolvimos el tema de la alineación pero eso fue antes de que vos explicaras muy bien cómo podía ser qué estrategias había no sé si alguien más pueden abrir micrófonos aquí están preguntando en el inicio curricular cómo se puede reflejar la diversidad cultural o se asumen las instituciones con una identidad cultural única vamos a contestar esta en el chat y luego al propio Héctor que estará lanzando las manos me la puedes es que aquí en la alineación curricular cómo se puede reflejar la diversidad cultural o se asumen las instituciones con identidad cultural única eso depende también de la institución sí yo pienso que desde lo micro curricular también tú puedes plantear o puedes manejar de diferentes maneras cómo llegar al estudiante o por ejemplo plantear el tema de la diversidad cultural tenemos tenemos instituciones con muchísimos estudiantes o pues una diversidad altísima y sabemos que los estudiantes no son todos iguales entonces también dentro de lo que hacemos nosotros en la práctica tenemos que considerar esas maneras de nuestros estudiantes su cultura y por eso también es importante el contexto donde se desarrollan que es uno de los aspectos que les mencioné al principio nos pasa mucho que envidiamos otras instituciones y creemos que si nosotros cogemos el currículo de esa institución y la traemos aquí nos funciona pero no es necesariamente igual porque las culturas son distintas también entonces también ahí permea mucho eso y es importante que la institución lo tenga claro y obviamente pues los maestros pero también tiene que estar en el currículo tiene uno que plasmarlo en el currículo visible para que la gente lo vea sabiendo que la diversidad cultural está allí porque si uno no la pone queda oculta a pesar de que se viva a pesar de que esté Héctor Profe Héctor Espinosa se está levantando la mano muy vicioso sí buenas buenas noches a todos ¿me escuchan? ah hello yo lo conozco ya una pregunta pequeñita dentro de un microcurrículo y de hecho yo ahorita hago parte de un comité en la universidad donde estamos justamente revisando estos temas y revisando toda la malla curricular de primero a décimo entonces una pregunta que me surge es como el microcurrículo lo lee un estudiante que está hago un ejemplo recién llegando de bachiller y él tiene ahí todos sus temas uno de estos microcurrículos pudiera diseñar y lo digo pues porque no tengo toda esa experiencia pudiera diseñarle algo genérico a los estudiantes donde yo le diga por ejemplo nosotros que decimos al estudiante allá por cada hora docente que yo te doy tú debes en tu casa que invertir tres horas sí pero eso está muy bonito decirlo pero en la práctica el estudiante llega a la casa y se olvidó esas palabras porque solo están escritos muy sencillos en las mallas curriculares hay alguna manera de que uno pueda por ejemplo genéricamente como ya sabemos que son semestres enero, junio y luego agosto, diciembre colocarles como unos cronogramas de acuerdo a cada asignatura eso es viable colocarlo eso es independiente en cada institución o no puede ir porque tiene que ser solo genérico o como letra lo puedes hacer y es independiente de cada institución o sea cada institución es importante establecer su currículo ¿sí? ¿qué pasa? ahí desde lo microcurricular cae más en cabeza del maestro que está asumiendo digamos ese curso o el nivel etcétera y cómo lo plantea pero tú claramente dependiendo de digamos la concepción de la evaluación y de la educación que se tenga puedes plantearlo así entonces tú puedes por ejemplo ponerle a los estudiantes sin que le delimites el tiempo sí, el año no ni años ni usted trabajo independiente y yo le voy a poner dos horas de clase tú les puedes por ejemplo plantear el trabajo previo que ellos deben hacer ¿sí? entonces tú planteas dentro de ese microcurrículo y esas actividades que tú ya vas a hacer que el estudiante debe hacer previo y entonces ahí está obviamente eso implica un tiempo está ya lo que se hace en clase que correspondería a las dos horas de clase que tú estás diciendo en este momento más un trabajo posterior a la clase ¿sí? que de pronto si tú sumas ese trabajo previo y ese posterior te podrían dar esas tres horas que estás mencionándole al estudiante creo que plantearlo tanto como en tema de dos horas por tres horas de trabajo usted es complicado ¿sí? eso de pronto lo puede entender uno en la universidad pero cuando estamos hablando de colegio los chicos no te van a decir ay sí como el profesor me dio una hora de clase entonces yo tengo que ir a mi trabajo no, o sea eso no pasa porque la realidad de los adolescentes por ejemplo es distinta pero sí tú no puedes plantear desde el microcurrículo en cómo estás estructurando ese trabajo y ahí está ese trabajo que el chico debe hacer de manera independiente en casa muchas gracias por la información y mira que importante porque el joven el que está en la universidad yo dicto en la universidad él llega o sea es como yo digo cronograma ¿por qué? porque funciona yo de hecho de hecho lo hemos probado en donde puede incluso sobrarte el domingo pero si te planeas bien por ejemplo la materia que yo veo el lunes yo si el martes no veo clase yo el martes debería estar evacuándola pero la dejo acumular para el sábado y el domingo y ahí es donde toda la calidad se viene abajo muchas gracias muchas gracias vale cuando veas el curso de diseño curricular en la maestría Héctor hizo entrevista esta semana para entrar ahí en el curso de diseño curricular está muy claro el tema del tiempo invertido y aquí está poniendo Brian Portilla otra cosa que tiene que ver con con el ejercicio de metacognición cuando uno aprende a aprender y sabe cómo aprende y entonces si le dejan esta tarea usted sabe cuánto tiempo necesita para desarrollarla qué recursos tiene qué recursos le hacen falta y se organiza ese es un ejercicio también que a los profes hay que enseñarles a enseñarles a los estudiantes a hacer metacognición porque la metacognición pareciera claro todo el mundo sabe pensar sobre pensar todo el mundo sabe aprender a aprender pero realmente no es así se necesita un ejercicio cognitivo metacognitivo serio de reflexión sobre el propio proceso había otra pregunta sobre el PR y los ejemplos de currículo exitoso nos pregunta Luisa sobre algún ejemplo de PR exitoso los PR son tan difíciles de medir el plan individual de ajustes razonables sí están también en el currículo prescrito se supone que eso está contemplado sobre todo que pues el problema no la dificultad con el PR es que en la mayoría de los casos pues se hace precisamente de manera individual entonces si hay alguna barrera para el aprendizaje de un estudiante a otro no nos funciona lo mismo sí entonces también habría que hacer como ese currículo para ese chico y mirar cuáles son esos objetivos desde el nivel que se espera que él logre con digamos el diagnóstico particular que se tenga sí y si en algún lugar hay diferencias entre el dicho y el derecho como dice uno es en el FIAR porque los colegios prometen inclusión y el ministerio la regula la obliga y resulta que esa inclusión verdadera no solo dejar al niño calentando banca en un salón como yo lo mandé al colegio y él fue y no hizo nada no aprendió nada estuvo sentadito en su puesto corriendo por ahí que me dice no le está yendo al colegio nosotros lo recibimos pues no quiere decir que esté recibiendo educación pertinente para su situación específica en todos desde el dicho al hecho hay muchos trechos yo creo que entre el FIAR y el currículo ahí sí que hay diferencias grandes vale la pena y las invito tienen ideas de investigación importantes porque efectivamente aterrizar el currículo en un FIAR pues es mucho más complejo por ahí están saliendo más preguntas maluvo se alcanza a saber desde el celular no alcanza a saber me toca espérate me devuelvo a ver dice al diseñar el currículo homogenizado que permite alineaciones pertinentes la autonomía del docente y siempre y cuando se dé el lineamiento sí porque volvemos a lo mismo se da el currículo y hay o sea tienes autonomía docente en muchos casos de cómo llevar a cabo la práctica sí o cómo diseñar tu estrategia etcétera pero debe haber un lineamiento claro por parte de la institución entonces usted tiene que dar la pauta porque si no volvemos a lo mismo se desalinea el currículo porque el maestro ah sí yo tengo autonomía pero es que usted tiene autonomía hasta cierto punto no puede hacer sencillamente lo que le plazca sino que debe permanecer dentro de ese marco de referencia y de acuerdo a los lineamientos que se están dando eso no quiere decir que la institución le va a decir usted tiene que hacer la clase así primero llega saludar al estudiante no o sea usted tiene autonomía en muchas cosas pero no se puede salir de ese marco porque estaría desalineado el currículo preguntan también que si bueno es como una pregunta de claridad conceptual el macrocurrículo está relacionado con el los proyectos adversales y el manual de convivencia y el microcurrículo con el plan de área plan de aula y así existe una doble anilización macrocurricular y otra microcurricular vamos de lo macro a lo micro sí o sea el macro me está dando ese alineamiento de todo lo institucional y demás pero dentro de eso tenemos lo meso y lo micro que ya lo micro es más lo que se lleva a cabo en el aula o sea como como la planeación que nosotros hacemos de nuestras clases eso debe estar alineado obviamente con lo que estipula el área por decirlo de alguna manera y lo que estipula el la institución sí pero nosotros cuando estamos haciendo nuestra planeación estamos trabajando en ese microcurrículo y ahí estamos pensándonos en esas actividades en esos objetivos de esa clase particular o del bueno del curso que vemos o del nivel en el que enseñamos etcétera etcétera entonces va uno de la mano o sea no quiere decir que lo microcurricular no esté relacionado con el PE ni con con los fundamentos pedagógicos tiene que seguir la misma línea por aquí pregunta Diana Carvajal en la revisión curricular cómo se evidencia o cómo se haría para evaluar las estrategias que se implementan en la educación para el desarrollo sostenible en la qué cómo perdón espérate yo me estoy lo está como tres más arriba cómo se evidencia cómo se haría para evaluar las estrategias que se implementan en la educación para el desarrollo sostenible habría que mirar si el desarrollo sostenible hace parte del digamos del proyecto educativo institucional hay instituciones que las contemplan y otras que no los han mirado todo depende también de la institución y si es parte de los propósitos institucionales pues habría que mirar qué estrategias aterrizan la implementación o la o la consideración de esos de digamos de esos objetivos o de ese pues que es los objetivos de desarrollo sostenible que hay unas instituciones que las contemplan y otras que sí ya creo que hay una apuesta allí grande por empezarnos a influir sí ya ya muchas instituciones le están apuntando a ser desarrollo sostenible sin embargo pues no 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 todas lo tienen en este momento y no es fácil aterrizarlo en las diferentes asignaturas ahí todavía yo creo que ahí todavía hay trabajo por hacer también ahí por alguien dice que la inclusión no se da muchos colegios o el sofisma yo creo también pero si lo le echan mucho trecho y creo que con el PIARE es un punto crítico y preguntan finalmente que si vamos a compartir la conferencia sí en el enlace con el que ustedes se inscribieron Angie y Daniela están grabando ellas después descargan y les mandan el enlace de YouTube para que ustedes puedan ver la conferencia me estoy por aquí ya es yo quería compartir ayer a veces cuando escuchamos acerca de este tema que me parece un poco apasionante desde mi punto de vista nos encontramos como docentes si el micrófono estaba no suena no suena oh si suena ay I'm sorry no es que tenía aquí el micrófono por acá arriba que en algunos momentos cuando nos enfrentamos a este tema que estamos discutiendo en este webinar el día de hoy como docentes quizás como docentes administrativos nos sentimos desalentados nos sentimos desanimados a hacer el ejercicio uno de esos ejemplos pequeños de cuán desanimados podemos estar es que no creemos ni siquiera que los ajustes razonables se pueden hacer y que funcionan y que entonces pues yo quería como medio invitarlos a que a que los tratemos de mirar desde el lado positivo es mucho trabajo si en el equipo en el que yo trabajo nos tocó un año bastante difícil y reajustamos y lo organizamos y estamos constantemente evaluando y luego ya es mucho más fácil el proceso fluye los ajustes son muy pequeños hacemos los momentos de encuentro y entonces los diferentes agentes empiezan aquí a compartir pero entonces el tema que nos brinda María Lucía el día de hoy es muy interesante no se vayan a desanimar y si se sienten desanimados y sobre todo que a veces no sabemos cómo porque eso es creo que lo valioso que nos brinda María Lucía el día de hoy también es cómo hacer para cerrar la brecha cerremos la brecha me parece importante que busquen ayuda no mentiras si pues la tesis de María Lucía está disponible en la biblioteca de la universidad pueden entrar a la biblioteca y descargar la diaria esto es publicidad política pagada gracias entonces para allá iba que entonces allí buscamos siempre hay una persona que nos brinda unos elementos y creo que en este caso lo que nos brinda María Lucía puede darnos muchas luces de cómo proceder y quizás como decía Diana quizás en algunos cursos que puedan tomar y pues por supuesto en la maestría también pero sí la invitación es como no se sientan desanimados lo que nos brindó María Lucía creo que da bastantes luces y ojalá puedan sacarle el provecho suficiente gracias María Lucía gracias Brian así como dice Brian digamos que es importante salirnos de la zona de confort sí a veces solemos quedarnos como aquí estoy cómodo pues yo para qué me voy a poner a revisar si esto está desalineado o no pues yo sigo haciendo lo mismo que hago y a veces nos cuesta pero también y a veces asusta porque en realidad uno dice Dios mío y esto para dónde es esto cómo es pero 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 sí es posible y y digamos que cuando uno logra encontrarle el sentido y encontrarle la forma pues las cosas fluyen y a veces suena como es que me toca devolverme es que me toca volver a revisar es que no es como que nunca acaba y sigo y sigo y sigo sí pero no es tan complejo o sea suena abrumador pero no lo es y también es importante entender que esta no es la única manera ¿no? o sea esa les estoy compartiendo la que he utilizado pero así hay muchas entonces también es importante saber que pues uno se puede instruir capacitar leer revisar buscar asesorías y hay otras maneras de hacer y a mí me parece muy interesante el comentario que hace Santiago y es que las instituciones dispongan de las estrategias para socializar y analizar de manera digerible cada PI eso es súper importante tenemos que tener esos espacios de diálogo pedagógico de compartir de entender porque muchas veces a nosotros nos pasan el PI y eso es un mamotreto que no entendemos nada y entonces uno dice si yo no entiendo el PI yo cómo voy a reflejar en mis clases ese PI entonces es importante también yo pienso que también mucho las instituciones en este momento están apuntando a poder desmenuzarlo un poquito y ponerlo en términos más sencillos porque muchas veces no es fácil de digerir y obviamente de aplicar tenemos que se me hizo que tenía la mano levantada yo Ruth yo Ruth sí no ya me voy a retirar gracias de verdad el tema fue muy interesante realmente la forma de aplicarlo pues yo creo que algunas instituciones ya tienen como una metodología y es prácticamente al inicio de cada periodo digamos el caso de los colegios pues siempre hacen la semana de planeación dentro de la semana de planeación pues se debe trabajar parte de todo lo que tiene que ver con esa temática que es el currículo y ya planear dentro del año el resto de de tiempos para hacerle el seguimiento al mismo y funciona igual con los centros educativos de educación técnica y superior o sea hay que sacar el tiempo y se puede hacer porque por amor a la institución a la visión que le prometimos a la comunidad a la misión que tenemos como docentes hay que hacer o sea que es un es un muy buen muy buena herramienta la que están dando ustedes hoy porque es un recordar muchísimas gracias feliz tarde para todos igualmente bueno muy bien yo creo entonces mara lucía quiero agradecerte un montón por haber aceptado esta invitación yo sé que vos estás llena de trabajo con la coordinación del colegio los profes todo pero la verdad es que es una experiencia súper valiosa lo dice santiago que estás ya en el colegio sí ahí lo veo también yo sé que además este es un momento álgido para todos yo sé que todos están preocupados que estamos cerrando año escolar para unos calendarios para otros estamos entregando periodo terminando periodo entregando notas así que bueno quiero agradecerte un montón por haberte conectado hoy por apoyarnos en este en este webinar por compartir nuestra experiencia y a todos también por haber asistido por haberse conectado esta tarde y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno espero haber podido aportar un poquito y darle claridad a varios que yo sé que a veces a uno le hablan de eso y les es complejo y es ladrilludo pero no es tanto sueña así sí pero no es un tema interesante cierto muy bien bueno entonces muchas gracias a todos feliz noche que descansen que vayan y fiquen con sus familias madre maria lucía que su hija la está esperando sí está brincando chao chao para todos que estén bien chao chao Gracias por ver el video.